Ya estamos en contacto, te decía, con nuestra primera entrevistada, con la doctora Amara Reynoso, que es médica de terapia intensiva del Hospital Tornú, y además es integrante de Simira, que es el Sindicato de Médicos Intensivistas de la República Argentina. Hoy en día vamos a estar charlando sobre la muy particular situación de este sector de los servicios de salud en el marco, como vemos en el programa hoy, hablando del tema de la pandemia. ¿Qué tal, doctora Amara Reynoso? Buen día, muchas gracias por atendernos. Oscar Merlo y Oscar Castellucci, te saludamos. Hola, buen día, Oscar. Muchas gracias por el llamado. No, de ninguna manera. Gracias por atendernos. Me quiero preguntarte, para empezar, ¿cuánto tiempo dura la carrera de medicina? Por lo menos la carrera de grado de medicina. Y el pregrado dura, por currícula, seis años, y la mayoría lo terminamos en pre-felapso, entre seis y siete años. Y después de eso, la residencia y la especialización, ¿no es cierto? Exactamente. La residencia, que es la forma más completa de conseguir la especialización, es como mínimo de cuatro años. Y ahora, estoy hablando de la terapia intensiva, ahora se están modificando algunas currículas y dura en algunos lugares cinco años. Estamos hablando de diez o once años de formación, en tu caso. Exactamente. Médica intensivista. Y, ¿sabes qué? Me gustaría, Mara, porque a veces el oyente, además, no tiene por qué saber cuál es exactamente la función de un médico intensivista. Es una función, es una especialidad, digamos, muy dura. No hay muchos intensivistas, además, en el país, no solo por el tiempo que lleva la formación, sino por, bueno, además, por ahí quizás el poco reconocimiento que tiene esta tarea. ¿Qué además no se la conoce? ¿Qué es lo que hace un médico intensivista? ¿Cuál es su función agravada en este contexto en el que estamos hablando, pero habitualmente? Habitualmente nuestra tarea está destinada en la terapia intensiva. Nosotros recibimos a los pacientes críticos, es decir, a aquellos que están muy graves y que necesitan una atención especializada con cierta tecnología y también un conocimiento específico. Y, como vos dijiste, es una especialidad muy ingrata y muy poco conocida por la comunidad. Porque, bueno, nos recibimos en un momento muy difícil de su hospedaje, de su internación a los pacientes. Y es como si la persona se recupera y pasa a otro servicio, realmente tratan de olvidarse de nosotros. Entonces, tenemos también muy poco conocimiento, es decir, la comunidad tiene muy poco conocimiento de que es una especialidad médica. Muchas veces piensan que, bueno, la terapia intensiva es un lugar en el que hay médicos como puede haberlo en cualquier otro lugar. Y esto no es así. Nosotros somos especialistas, somos muy pocos, como vos dijiste, dentro de las tres ramas, que son la utipediátrica, los neonatólogos, los intensivistas de adultos. Y, bueno, son muchos años de especialidad. Los pediatras y los neonatólogos tienen que hacer doble especialidad. Eso nunca se menciona. Y muy ingratos también en el sentido del reconocimiento laboral, no solamente el social, sino el laboral. Porque, bueno, no estamos considerados como, en general, como una tarea. Ahora la pandemia se acorre a lucir un montón de cosas, pero hasta el momento teníamos muy poco reconocimiento laboral en el pago. Y con las condiciones laborales y de contratación. Así que... Mara, Oscar, ¿cómo te va? Hola, Oscar, ¿cómo estás? Encantado, un gusto. No, me gustó eso que dijiste, que es bastante contradictorio. Cuando vas a terapia intensiva, a los que somos, que no tenemos idea de nada, y estamos en situación crítica, es el peor momento, digamos, de un paciente y de un ser querido. Entonces, vos dijiste que hay como la tendencia a olvidarse del tema. Sí. ¿Puedes explicar un poquito más? Porque es bastante contradictorio. Supuestamente, es la última persona, el último sitio por el cual o se va, o se va, o deja de existir, o vuelve a la vida. ¿Cómo sería esto? Exacto, es un momento crítico y a veces ese periodo puede ser bastante largo. Y tanto los pacientes como los familiares nos ven como, digamos, una figura negativa. Porque en general podemos dar muy malas noticias y hasta que la persona comienza a mejorar, se empieza a mejorar y, bueno, la cosa se vuelve un poco más agradable. Pero nosotros lo comprendemos y a eso, lo entendemos muy bien. Lo que no compartimos es que no se nos reconozca desde el punto de vista sanitario y laboral. Porque aunque la comunidad pueda no conocernos o vernos como una figura negativa dentro del sistema de atención de salud, digamos, los gobiernos, los patrones, los empleadores. El resto del sistema sanitario, sobre todo la parte que manda, debería sí reconocer nuestra función que es muy importante. Y que se puso, digamos, relucio con la pandemia como salieron a la luz muchas otras cosas que veníamos emparchando en el sistema desde muchos años. Eso no es un problema nuevo. Mara, contanos que es CIMIRA, que es un sindicato, me parece, de formación reciente, ¿no?, de médicos intensivistas de la República Argentina. Tiene que ver seguramente con la búsqueda de reconocimiento, vos formás parte del sindicato y tiene una serie de reclamos y reivindicaciones que hacen, que solicitan. Es así. Es un sindicato de médicos intensivistas de la República Argentina que agrupa a los tres sectores, adultos, pediátricos y neonatales. Elegimos la representación o la organización a través de un sindicato porque creemos que es la que mejor nos va a servir, la que mejor herramienta tiene en este momento para mejorar nuestra situación. Y comenzamos a hablar a través de redes hace como cuatro o cinco meses y se cristalizó en esta organización. Estamos en un momento difícil porque también el Ministerio tiene sus propias dificultades, el Ministerio de Trabajo me refiero, sus propias dificultades para las instituciones por el problema de la pandemia, obviamente, pero estamos en el proceso de la organización y de la inscripción y estamos en este momento dándonos a conocer, sobre todo a los colegas, a los especialistas en terapia intensiva para que se acerquen, se afilien, participen, porque este es un momento muy difícil para nosotros. Hemos perdido compañeros, tenemos muchos otros con secuelas graves por COVID, secuelas psicológicas por los momentos tan difíciles que nos tocaron vivir en la terapia, porque realmente somos la primera línea de fuego. Esto se quiere equiparar con una batalla, nosotros estamos en la trinchera, en la primera línea. Así que hemos decidido juntarnos, no somos tantos en el país. También es algo que se puso en evidencia ahora con la pandemia, que era un déficit crónico, pero la pandemia hizo que esto se viera, que no somos tantos. Los lugares en la terapia intensiva se cubrieron con otro tipo de especialistas que no tienen experiencia ni expertise, ni son idóneos para la terapia intensiva, y eso le cuesta la vida y la salud a las personas. Eso también lo queremos comunicar. Esto no es solamente una organización laboral, a los fines de mejorar nuestras condiciones de trabajo solamente, sino que lo que queremos es que la comunidad sepa que sin especialistas en terapia intensiva, adentro de las terapias, los índices de mortalidad y morbilidad, es decir, las personas mueren y enferman más si no los atiende un especialista en terapia intensiva, en su estancia por la terapia intensiva. Entonces esto es una realidad que les afecta directamente. Por eso queremos también involucrar... Sí. Perdón, Mara, usted tiene un reclamo puntual, ¿no es cierto? Dentro del reconocimiento general tiene un reclamo puntual en este momento que están haciendo las autoridades. Sí, nosotros, bueno, hemos presentado una carta al presidente y al ministro de Salud de la Nación. También solicitamos un bono de fin de año que de ninguna manera va a ser una, digamos, una reivindicación total, pero sí pensábamos que podía ser un gesto ante todo lo que pasamos durante la pandemia. Y fundamentalmente lo que pedimos en esta carta es también que nos reciban, que nos reciba el ministro, que nos reciba el presidente, que nos reciban quienes ellos resignen, porque nosotros notamos que dentro de los especialistas o el equipo de asesores que tuvo el ministerio y sus distintos estamentos durante la pandemia, se llamaron a muchos facultativos de variadas ramas, pero no a nosotros. Nunca estuvo la voz del intensivista en el asesoramiento al ministro y a todo su equipo. Y nosotros somos los que estamos con los pacientes. Los virólogos, los biólogos, los infectólogos, los sanitaristas, todas esas personas son muy valiosas y está muy bien que asesoren a quienes toman las decisiones, pero nos parece muy importante que nos consulten a nosotros que somos la última persona a la que un paciente con COVID grave o con otra enfermedad grave es la que puede llegar a ver en su vida. Nosotros intubamos a los pacientes graves, los colocamos en el respirador, manejamos drogas de mucho cuidado con las que hay que tener una gran precisión, manejamos tecnología, vemos que hubo una gran inversión en equipamiento, en infraestructura, lo valoramos, lo aplaudimos, pero creemos que no se hizo el mismo esfuerzo en relación a los profesionales intensivistas. Y acá no solamente hablo de los médicos intensivistas, sino de los quinesiólogos, de los enfermeros, del resto del equipo de salud que está dentro de la terapia intensiva y que es escaso y que es vital. Mala, tengo una última pregunta. Estamos excedidos de tiempo, así que apelo a tu capacidad de síntesis. ¿Por qué decidiste como médica dedicarte a ser una médica intensivista? Bueno, durante la cursada pasé por todas las especialidades y me pareció una conjunción perfecta del razonamiento clínico y de los procedimientos. Es decir, que la terapia intensiva para mí era el lugar donde se podían desplegar todas las cualidades que se requieren en un médico o una médica, que es la ciencia, la técnica y el razonamiento científico. Así que esa fue mi idea desde el principio y todavía la mantengo. Lo que sí lamento y por eso estoy luchando es por la falta de reconocimiento. Así que es lo que ahora me mantiene activa y me ayuda a reunirme con mis colegas y a pelear por lo nuestro. Bueno, Mara, te agradecemos mucho el contacto. Te mandamos un saludo muy afectuoso y esperemos que este reconocimiento al sector que ustedes pertenecen y a todos los que están involucrados en el sistema de salud sea realmente efectivo. Bueno, siempre decimos que los aplausos, que ya no hay tantos, son buenos, pero que hay necesidad de otros reconocimientos y vos los expresaste con mucha credencia. Te agradecemos mucho. Muchas gracias, Oscar, por el contacto y, bueno, saludo para toda la audiencia. Gracias, Oscar, por el contacto y, bueno, saludo para toda la audiencia. Gracias. Gracias.